¡Viva! 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 ¡No! 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 ¡ provincia de Puerto Rico en el dedo! ¡Voy! ¡Voy a mi! ¡Voy a mi! ¡Voy! ¡Voy a mi! ¡Ariba el puñequito! ¡Y eso! ¡Y que no se la quieras a mi miente en sus cafés de herederos! ¡Y arriba en sus cafés de herederos! ¡Y arriba en sus cafés! 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 A la gente que viene de la gente fuerte y largo, ya se fue, ah, que hayan dado unos pasos, ya, hola, 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 ¿cómo ha dicho? Benito Colones, voy a ponernos en la cámara, Chutis, se lleva a esa bandera, ¿cómo ha dicho? Suena el suelo, dice. Hola, ¿cómo ha dicho? ¡Instituir! ¡Viva, Río Luz! ¡Viva, Río Luz! ¡Viva, Río Luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!